Estamos con el doctor Juan Pablo Ponchardi, que es subsecretario de gobierno en la provincia de Neuquén y está al frente de lo que es el consejo, el consejo plural, consultivo plural, este espacio de participación que ha presentado el gobernador Gutiérrez y que han empezado a invitar a distintos sectores a arrimar propuestas. Juan Pablo Ponchardi, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano, los saludan. Buen día, Santiago. Buen día, Lorena. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás vos, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿se reunieron en este caso, en el marco del consejo consultivo, con intendentes de la provincia? Exactamente. En el día de ayer, por la tarde, a través de Osvaldo Llancafilo, que es el subsecretario de gobierno interior, empezamos a reunirnos con intendentes y con presidentes de comisiones vecinales de la provincia. En este caso, arrancamos por la región o microregión, como está denominado en el programa que tenemos de reuniones con la región sur-este. De esa reunión participaron, bueno, el intendente de Picunleujú, el intendente del Chocón y de Piedra del Águila, y los presidentes de las comisiones de fomento de paso a guerre y el SAUCE. El objetivo de estas reuniones que iniciamos ayer, bueno, en la reunión también participó, digamos, por parte de nosotros que estamos organizando y coordinando inicialmente este consejo consultivo plural, participó la ministra Vanina Merlo, participó la diputada provincial Lorena Abdala y Marita Villone, y la secretaria de Cámara de la Legislatura, María Eugenia Ferrareso, y bueno, además de Osvaldo Llancafilo. La idea con estas reuniones virtuales que venimos teniendo es que tanto los intendentes como los consejos deliberantes de las localidades con las que tomamos contacto sean un poco incitadores y estimuladores de organizaciones de sus localidades para participar de este consejo consultivo plural y para hacer llegar sus opiniones, sus voces y sus propuestas. Nosotros inicialmente lo que estamos solicitando y que es un poco el motivo de estas reuniones es de ganar territorialidad, que empiecen a participar también en este espacio las organizaciones que son del interior, que evidentemente también la están pasando muy mal con esta pandemia y que necesitamos escucharlas y recibir las propuestas que ellos tienen. Lo que buscamos es en esta etapa la participación en orden a definir cómo conformar este consejo consultivo plural y cuál sería la metodología de trabajo que las organizaciones o personas en particular que quieran participar definir la metodología de trabajo de este espacio. Nosotros estamos haciendo la convocatoria, pero después la conformación y la decisión sobre cómo va a funcionar la dejamos abierta a que surja de la participación de todas estas organizaciones y personas particulares. Juan Pablo, la idea entonces es que sea federal y no que se concentre todo aquí en la capital, que solemos acaparar todas las decisiones que se toman institucionales y no institucionales en la provincia, que tienen contacto con el territorio en el interior, también acerquen sus propuestas. Exactamente. Nosotros tenemos divididos inicialmente la provincia en cinco microregiones, que también es una propuesta que surge de los aportes que hizo el COPADE para el puntapié inicial de este consejo consultivo. Y uno de los objetivos centrales de esta propuesta es justamente la pluralidad y la territorialidad. O sea, nosotros no podemos dejar de lado escuchar y recibir propuestas de trabajo de toda la provincia. Y entonces en ese sentido es que estamos buscando a través de los intendences y de los consejos deliberantes y de otras organizaciones que nos hemos reunido también 100% en forma remota a través de las cámaras empresarias, a través de la OPRI, que es otro organismo del Ejecutivo que tiene vinculación con asociaciones de toda la provincia. Hemos venido realizando reuniones vía Zoom y empezando a recibir algunas devoluciones y contactos. Pero bueno, también queremos ir a través de las herramientas políticas que tenemos en el interior para incentivar la participación. Y bueno, digamos, después es idea del Poder Ejecutivo, que es el que está coordinando esto, no condicionar ni la conformación ni la metodología de trabajo de este espacio. Con lo cual estamos abiertos a recibir las propuestas y las opiniones de todos los que desean participar. Doctor Juan Pablo Ponciardi, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, un gusto. Saludos a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí estaba E. Ponciardi, que es el subsecretario de Gobierno de la provincia de Neuquén. Está trabajando en el foro, en realidad en el Consejo Consultivo Plural, al que ha convocado Omar Gutiérrez, que está bajo la cartera de la ministra Vanina Merlo. Ayer avanzaron entonces con estas reuniones con los intendentes del interior, que están allí junto trabajando a quien está a cargo justamente de la cartera de gobiernos locales, el secretario Osvaldo Giancafilo.